Listo, aquí en San Antonio de Mijuacán vamos a entregarles uno de los temas sabrosos, bonitos para toda la banda presente Se llama El Pasito Peruano, algo de nuestra música con mucho corazón y mucho sentimiento Para toda nuestra gente bailadora de hueso engolorado ¿Al ritmo de quién? El, 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 el pati, pati chulo El Pasito Peruano ¡Qué bonito tema! ¡Vale bonito! Cumbia, cumbia ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Suéltalo pa' que se te viena! ¡Páusenlo! ¡Cumbia! ¿Eh? Cumbia ¿Eh? Cumbia ¿Eh? Cumbia ¿Eh? Cumbia ¿Eh? Cumbia ¿Eh? Cumbia ¡Suave! Cumbia ¡Chulo! Cumbia Hermoso Cumbia ¡Papi chulo! Cumbia 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 El, 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 el pati, pati chulo ¡Viene sabor! ¡Qué bonita rola! ¡Sale! ¡Siempre papi chulo de corazón! ¡Siempre papi chulo de corazón! ¡Fuera! ¡Ajá! Los chupetones ¡Dame dos! ¡Siempre! ¡Diosso! El, 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 el pati, pati chulo ¡Que bailen todas! ¡Todas! ¡Todas! ¿Con quién? ¿Con quién? El, 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 el pati, pati chulo ¡Qué bonita rola! ¡Para mi compadre Guti! ¡Víctor Pérez! ¡Esta noche! ¡Víctor Pérez César Gómez! ¡Ajá! ¡Se baila y se goza! ¡Ajá! ¡Way, güey! ¡Solo para los caballitos dorados! Ese burrito Para mi siempre en carrusel Ese burrito en caballitos dorados ¡El Pony! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sabor! ¡Qué bonita rola! ¡Y la noche San Antonio amigo! ¡Aquí se viste de gala! ¡Forino Carrusel y mi compadre Raúl Hernández! ¡El famoso Skalibur! ¡Cocococcarcarusel! ¡Cococcarusel! ¡Y gran amigo Raulito! ¡Uno de los más pedotes de la región! ¡Ah, sí! ¡Ah, cierto! ¡Pura broma, Raulito! ¡Pura broma! ¡Soy! ¡Ja, ja, 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 ja! Cumbia, 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 cumbia Que bailen todas, todas, ¿con quién? El, 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 el papi, papi chul Sabor, sabor Dale bonito, Inge Qué bonitas guitarras Así se baila, así se goza Un sonido Carrusel ¿Cómo dice? ¿Cómo suena? Se llama, se titula El machito peruano Qué bonita rola ¿Cómo la bailan? Mi compadre triste En la cabina La cabina Sabor Ajá Y ahora, los chupetones El sonido carrusel de mis amores ¿Cómo dices? Ajá Suena bonito Pásenlo Se va El tema que nos dice es Pasito peruano Ya se va Sonido carrusel Sonido carrusel Sonido carrusel Sonido carrusel